Te bendigo en este día, bendigo tu casa, bendigo tu familia y todo lo que estás haciendo. Y hoy nos preguntamos, ¿para qué sirve confesarse? ¿Sirve o no sirve confesarse? Miren, la Biblia nos enseña que aunque hay muchas maneras diferentes de administrar según cada religión cómo uno debe confesar los pecados, hay una realidad. Todos necesitamos ser perdonados por Dios para poder mantener una relación con Él y para poder aspirar a llegar a la vida eterna y vivir una eternidad plena con Dios. Y también para vivir aquí en la tierra con paz, porque Jesús dice, bienaventurado el hombre a quien Dios no inculpa de pecado, es ser feliz y estar en plenitud con Dios cuando Él nos está perdonando. Entonces, nuestra confesión, para que sea oída por el cielo, tiene que tener arrepentimiento y tiene que estar dirigida al cielo en una oración, directamente con Él. Y cuando hables con alguien y confieses, hacelo como hablando con Dios, entregándole al Señor esto. Todos necesitamos ser perdonados, necesitamos arrepentirnos. Y quiero decirle, nadie puede ser feliz, plenamente feliz, si no confesó sus pecados y si no arregló sus cosas con Dios. Estamos estudiando los Salmos, lo estamos leyendo, no estudiando profundamente, pero estamos disfrutando lo que Dios nos pone como perlas preciosas en este tiempo. Y dice, qué afortunados son los que el Señor considera inocentes porque no mintieron en cuanto a sus pecados. Fueron sabios para confesar. Este Salmo 32 es muy, muy especial. Qué afortunados, qué bendecidos, qué felices, dice en otra versión, los que Dios considera inocentes porque no mintieron en cuanto a sus pecados. Dios no dice que considera inocentes al que nunca peca porque no existe nadie así en el mundo. Hubo uno solo que fue Jesucristo. Todos, vos y yo, en algún momento cometimos faltas, cometimos errores. Y Dios dice que es feliz aquel que sabe encontrar la manera de que Dios perdone sus pecados. Todos los días que seguía orando sin confesar mis pecados, me debilitaba cada vez más. Es como estar enojados con Dios, como estar enemistados con Dios. Sigue diciendo David, Dios mío, tú hacías mi vida cada día más difícil. Llegué a ser como tierra que se seca en verano. Entonces decidí confesarte todos mis pecados. No escondí ninguna de mis culpas. Decidí confesarte mis errores, Señor, y tú perdonaste todas mis faltas. Qué tremendo que Dios te diga, feliz aquel a quien Dios no inculpa de pecado. Feliz, bienaventurado, pleno aquel cuya transgresión, sus errores, sus faltas, sus culpas han sido perdonadas. ¿Quieres sentir paz interior total? Necesitas ser perdonado por Dios. Si sos un cristiano, decíle mil veces al Señor, cada vez que cometas un error, Dios mío, por favor, perdoná mis pecados. Yo me arrepiento. Me voy a esforzar por cambiar mi dirección para no volver a lo mismo. No le prometas nada, porque somos humanos y fallamos. Pero sí decíle, me voy a esforzar para producir ese cambio. Y si nunca tuviste un encuentro personal con Cristo, te invito a que le digas, Señor Jesús, hoy te pido que perdones todas mis faltas, todos mis pecados. Y el castigo que yo merezco, yo sé que lo recibiste en la cruz. Por eso ahora, seguí repitiendo, te entrego mi vida, te recibo en mi corazón como mi Señor, mi máxima autoridad y como mi Salvador. Amén. Y ahora yo oro por vos. En el nombre de Jesús te bendigo. Bendigo tu corazón para que tengas paz. Bendigo tu corazón para que recibas perdón y vos mismo aprendas a perdonarte. Si Dios te perdona, no sos nadie para no perdonarte. Yo declaro en el nombre de Jesucristo que vas a recibir paz. Paz con Dios, paz con vos mismo y, por supuesto, paz con los que te rodean. Declaro también que vas a estar más fortalecido, rejuvenecido, vas a estar más potenciado en Dios en todas las áreas de tu vida y vas a vivir una plenitud que nunca imaginaste que podías vivir. Que Dios te bendiga.